A esta hora nos trasladamos en vivo y en directo al Palacio Presidencial, específicamente al puesto de comando presidencial. A esta hora se dirige al país el presidente Nicolás Maduro. Bueno, buenas noches a todos, a todas. Son las 9 y 30 minutos de la noche exactamente. Estamos en el puesto de comando presidencial con todo el equipo de trabajo. El general en jefe Vladimir Padrino López, el general en jefe Fernández Lárez, el mayor general ministro de Alimentación, Leal Tellería, el general ministro de Energía Eléctrica, Jorge Márquez, el ministro de Transporte, el presidente de Inamet, Rey de Zambrano, y todo el personal, el ministro de la Presidencia. Estamos atendiendo en tiempo real la situación grave que se presentó en la madrugada y en la mañana en Cumanacoa, en todas las zonas aledañas. Hemos estado de las 4 de la mañana en comunicación con el gobernador, el alcalde, Tomás Bello, con el jefe de la zona de defensa integral, Hernández Luciano, general Hernández Luciano, con el jefe de la zona de defensa integral, general Zulbarán, quien tiene una gran experiencia porque fue el que atendió aquel desastre natural que tuvimos en Tobar hace dos años, Marque, tu pueblo. ¿Y en las tejerías? ¿Tu pueblo fue cuándo? Fue en el 2022. Y tejería fue en el 2022 también, octubre de 2022. Un golpe duro. Y Tobar y las tejerías atendidas. Porque vamos nosotros de manera integral a tiempo, en tiempo real, atendiendo cada frente de trabajo y apoyando y protegiendo al pueblo. Es lo más importante. Esta es la zona donde ocurrió el evento natural, producto de las lluvias tan fuertes que cayeron en toda la región de esta región de Oriente, de Sucre, parte del norte de Monagas, Anzuategui. Aquí nosotros vemos, ¿verdad? El correr de los ríos, por el cachimbo, la campana, el rincón, San Antonio, y bajando hacia las piedras. En toda esta zona del norte de Monagas se han venido haciendo un conjunto de obras importantes para prevenir las crecidas del río, la acumulación de sedimentos y, afortunadamente, esas obras mitigaron en buena parte esta hipercrecida del río que llevó a golpes muy fuertes en el sector de las trincheras, la fragua, la peña, Cumanacoa, arenas, los cedros, y en el eje carretero Cumaná, Cumanacoa. Aquí está también un mapa satelital donde se ve, bueno, donde empiezan los daños. El río Manzanares recibiendo todos sus afluentes en una lluvia producto del huracán, el coletazo del huracán Beril. Y dicen que es la crecida más grande en 20 años. En algo mitigó, tuvo un impacto de mitigación las obras que se han hecho hacia el norte de Monagas y el sur de Sucre. Y las trincheras, la fragua, la peña, Cumanacoa, el eje carretero, arenas, los cedros, la gente bebedero. Con ellos y en ellos, pueblo noble del estado Sucre y de Cumanacoa, saben que estamos en tiempo real atendiendo, mitigando, acompañando, protegiendo y resolviendo. Yo tengo aquí unos datos que me han pasado de las afectaciones, lamentablemente a esta hora está confirmado el fallecimiento de tres personas, dos hombres, una mujer, paz descanse, mientras condolencias y sentimientos a sus familiares, y ordenado todo el apoyo a esa familia, apoyo integral, completo a las familias que perdieron a sus seres queridos. Hay cuatro personas desaparecidas, dos hombres, dos mujeres, en labores de búsqueda, en unión cívico-militar-policial perfecta. Esa es una gran fortaleza, la unión cívico-militar-policial perfecta, que actúa de inmediato, los planes, el plan lluvia, yo lancé en mayo el plan lluvias, que nos ha permitido prevenir situaciones u atenderlas de inmediato. El plan lluvias, con toda la experiencia que hemos acumulado, para prevenir, evitar y atender de inmediato, cuando vienen eventos naturales de estas características tan fuertes. Aquí tengo algunos datos también. Hay ocho mil casas afectadas, con distintos niveles de afectación. Ya estamos ahí. Protección Civil está haciendo el censo completo, junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Me dicen que a esta hora el censo nos arroja 400 casas con pérdida total. Tenemos una labor, una tarea ahí con la gran misión Vivienda Venezuela, que tenemos que cumplir con los circuitos comunales, los consejos comunales, para construir estas viviendas allí donde el pueblo indique que hay que construirlas. Como hicimos en Tejería, adentro del pueblo, a los lados del pueblo, y resolver el hogar de las personas que afortunadamente salvaron sus vidas, aunque sus casas se hayan perdido. Así también están muy golpeadas tres escuelas, me dicen, casi pérdida total. Hay mil doscientas casas afectadas, pero reparables. Una pared, techo, etcétera, etcétera. Ya la gran misión, Barrio Nuevo Arretriculores, General Paredes, está en el sitio de los acontecimientos para proceder materiales de trabajo y todo el personal obrero más la mano de obra voluntaria del pueblo para entrarle a reparar esas casas sin demora. Hay, en este momento, ochenta familias en refugio temporal. Ya hemos garantizado allá todo lo que hace falta, el agua, alimento, medicina, atención médica, y todo lo que haga falta. También, bueno, hay refugios con todos los servicios, la Escuela Básica La Manga, el Liceo La Manga, la Biblioteca Pública de Cumanacoa, la Aldea Universitaria de Cumanacoa, y la Escuela Básica San Lorenzo. Bueno, hay dos centros de acopio que ya hemos activado. El depósito de alimentos polar y el Liceo Luis Beltrán Sanabria. Así que el plan que se ha venido perfeccionando de protección civil y de unión cívico-militar-policial funciona desde las cuatro de la mañana que arrancó esta situación. Desde esa hora ya estábamos en comunicación con el alcalde, las autoridades militares, luego con el gobernador, y toda la mañana. Hoy ha sido un día largo, largo, desde la madrugada, desde el amanecer, con angustia, recibiendo las noticias, pero siempre con aplomo para entrar a solucionar. Yo envié inmediatamente a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, siempre presta, dispuesta, es una gran mujer, una mujer valiente, trabajadora, profesional, conjuntamente con el ministro Ceballos, que es el padrino del Estado Sucre, además, vicepresidente de Seguridad Ciudadana, con el ministro de Aguas, Rodolfo Marcos Torres, el ministro Paredes. Allá estuvieron recorriendo, hablando con la gente inmediatamente, y el pueblo, bueno, a transmitir sus angustias, sus necesidades, sus expectativas, orientando al pueblo. Creo que podemos escuchar el audio de todos los videos, ministro Ñañez, estamos en condición, yo quiero que todos los vean, para que ustedes saquen sus propias conclusiones. La compañera Delcy Rodríguez tuvo un percance junto a los ministros, porque cambiante el clima, están llegando al calor de la situación, y empezó a llovizar, a llover, iban caminando con la gente, atendiendo, dirigiendo, llevando los pertrechos, la logística, en el terreno, y de repente empezó una ventisca muy fuerte. Yo acabo de hablar con ella, le manda saludos al pueblo de Venezuela, y agradece todo el amor, la solidaridad y el apoyo del pueblo de Venezuela. Y en la ventisca tuvieron un incidente grave, que no pasó a mayores, porque Dios puso la mano. Pudo haber sido una tragedia, un evento grave. Así estamos nosotros en el terreno. Y esta muchacha, Delcy Rodríguez, con todo ese equipo, en el terreno con el pueblo, trabajando con humildad, con abnegación. Han salido los fascistas, ya les voy a ver, para que le vean la cara, y nombre y apellido, de los fascistas que han salido, a promover odio, a cometer crímenes de odio, de acuerdo a la ley venezolana. Ya lo van a ver, lo que dicen. Pero quiero poner, la fotografía, y todos los videos, que recaudó la población, antes de este percance, que pudo haber sido, un hecho grave, y trágico. Afortunadamente, Dios con nosotros, Dios puso su mano. Y están sanos y salvos, varios de los involucrados, el general Zulbarán, jefe de la red, tuvo una fractura fuerte, una mano, el general Marcos Torres, tuvo golpes en la cabeza, en la cara, en el cuerpo. El general, el almirante Ceballos, ministro, también, le cayó una parte del árbol encima. la vicepresidenta, tuvo, varios golpes, importantes, de los cuales, se va a recuperar, ya está en fase, bueno, activa. Yo le dije, tienes que, atenderte, porque ella quería empezar, ella, desde el teléfono, empezar a dirigir, y a chequear, y supervisar, ella misma, lo que estaba pasando allá, en Comunacó. Yo le dije, tranquila, para todo y tiempo. calma y cordura, le dije, tranquila. Y, quiero compartir, con toda Venezuela, a través de medios y redes, y todos los que nos ven, los videos, fotografías, estamos preparados, adelante. niña amén. Me refiero a losidos, para los oertes. Pero, además, no, cómo, no, 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 no. No tenemos nada, no tenemos nada, no tenemos nada, no tenemos nada y bueno, sabe muy bien los procedimientos, vamos a ordenar, que es lo más importante, salvar las vidas, cuatro desaparecidos tenemos. Tenemos cuatro desaparecidos, tres fallecidos. Dios nos protegió. Dios fue doble que la que tuvimos con el comandante Chávez. Hace 12 años, no sabes y caminé. No, 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 estamos aquí en Comanacoa, yo necesito una actitud de mañana y mañana a ver los protocolos de alimentación. Vamos a organizar por si te estás. La alimentación por casa, por favor, la alimentación por casa. La alimentación por casa, por favor. Ya lo tenemos, ok. Vaya la mesa a cada casa para que vean. Tenemos centro de cambio también, tenemos centro de cambio. Ok. Tenemos que perder todas las casas y que lo vamos a llevar a refugio. Y ustedes que tienen su casa se los vamos a llevar. Camión de arepa para tener un camioncito de arepa para que el desayuno y la cena sea acá. Bueno, aquí va a ser rápido. Ok, corre. Quédense tranquilos, ya todo está activado. Todo está activado. Y lo que primero lo vamos a hacer es que todos... Primero la vida, ¿verdad? Eso es lo que les voy a enseñar. Claro. Afortunadamente, como dice el gobernador, bueno, no salimos tan mal. Vamos a cuidar ahora la salud. La salud de los niños, las niñas, nuestros abuelos, las abuelas, las mujeres. Agua inmediatamente. Comida inmediatamente. ¿Ustedes están embarazadas? Vamos. Ver mujeres que estén gestantes o la estante bebé, pues vamos a darle atención inmediata. Y hoy va a estar llegando todo. Ya yo en el camino estamos viendo la cisterna de agua. Porque necesitamos recuperar el sistema de captación de agua, se lo llevó aquí. Se lo llevó aquí. Entonces hay que hacer trabajo. Estamos viendo dónde vamos a hacer pozos de agua y cisternas de agua, muchísimas más agua en poste para que podamos lucrar a toda la población. Aquí está la esperanza. La esperanza la da, Nicolás. Gracias por esa valentía. Vamos con esa valentía. Dios lo bendiga. Amén. En eso está Delsi. En eso estamos nosotros. Con la gente. Después se fue a caminar y empezó a llover. Una lluvia. Estuvieron con la gente. Ahí revisando las cisternas de agua que llegaron. El general Paredes está buscando ahorita 10 cisternas más en Cumaná. Ahí ya empezó a llover. Había una parte de la imagen donde ya están caminando bajo la lluvia. Y hablando, llevando la palabra de la esperanza, del alivio. De la solución. Porque lo que hemos aprendido nosotros, aprendimos en el año 99 el comandante Hugo Chávez. 99, 2000, 2001. Cuando la tragedia del entonces Estado Vargas, hoy La Guaira. Cuando vienen situaciones extremas como esta, así como la vimos en Tejería y en Tobar en el año 2022. Bueno, lo primero es la angustia, la incertidumbre. Ahí está lloviendo, ¿eh? Ahí va lloviendo ellas. Y de ahí se van, precisamente, y van caminando por una parte lentamente, hablando con la gente. Y de repente el ventarrón. Se cayeron varios árboles. Unos chaguaramos. Y Dios puso su mano para proteger a todo el equipo. Y el equipo sigue trabajando. Ahorita están en cuidados médicos, atendidos, resolviendo lo que hay que resolver y avanzando. En eso está la gente. En eso está la gente. Mientras tanto, quiero mostrarles a ustedes en qué está el fascismo y la derecha que odia. Tengo que mostrarlo. Tengo que mostrarlo. Tengo que mostrarlo. Porque indigna el odio. Indigna los comentarios. ¿Qué hacen los fascistas y las fascistas de la derecha? Indigna a un pueblo. Porque allá nosotros estamos atendiendo al pueblo necesitado. Y esta gente que pone estos comentarios, ¿qué hace? ¿Dónde están? ¿Creen que los odios lo van a llevar para dónde? Vamos a verlo. Aquí están, pues. Aquí está una tal Marimonte. Dice, qué vergüenza, Marimonte, en donde cae este. Qué vergüenza. Todo este mal y este odio se te va a devolver terriblemente a ti. Dice, al árbol debemos solicitar amor. Jamás olvidemos que es obra de Dios. Sale a celebrar un accidente de una venezolana que como vicepresidenta está con el pueblo caminando. ¿Y dónde estás tú, Marimonte? ¿En qué ayudas tú al pueblo de Cumanacoa o de Venezuela? ¿No te da vergüenza? ¿Ah? Orlando Avendaño, un fascista nazi. Un nazi. Estos son crímenes de odio cometidos por venezolanos. Le cayó un árbol a Delcy Rodríguez. Ja, ja, ja. Disfrutan en su odio, en su deseo de venganza. ¿Qué haría esta gente si tomara el poder político en Venezuela algún día? Iría a vengarse, a matar, a matarte a ti que me ves. Tienen la violencia por dentro. Son seres violentos, vengativos, envidiosos. Aquí una tar Marjorie Negrita. ¿Dónde estará esta Marjorie? Mata de mamón le cayó encima al vehículo donde se trasladaba la mona a Orangután racista. Ah, no, porque yo no sé quién será la Marjorie esta. ¿O será escondido un líder o una de las lideresas políticas de la oposición que se pone este nombre? A la mona Orangután Delcy Rodríguez y al alcalde del municipio de Monte Tomás Bello. Bueno, resultaron heridas. No puedo leer, un momentico. ¿Qué dice ahí? No es joda, bendita mata de mamón. Todo esto se te va a devolver a ti y te vas a secar. ¿Quién escribiste esto? Va a quedar seca, seca, seca. Te acordarás de mí y de estas palabras que te lanzo. Emanuel Rincón, otro fascista, prófugo de la justicia venezolana. Maduro denuncia que a Elcy Rodríguez le cayó un arroz. La mala noticia es que sobrevivió. Malas noticias vas a tener tú. Te acordarás de mí. Fascista. Fascista. Esta es la derecha odiadora. Espero que nada nos perturbe. En nuestro camino de entregar amor y protección al pueblo que la necesita. Como Manacoa, siempre estamos contigo. En todo el agua, la peña, de todo el municipio de Monte. Tengo por aquí, voy a hacer una llamada al vicealmirante Luciano Francisco Fernández, comandante de la zona de defensa integral de nuestra amada, heroica y gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Vicealmirante Luciano Francisco Fernández. Cabe vive, mi comandante presidente. Bueno, veo que está llegando la luz, que está llegando la electricidad. Afirmativo, mi comandante presidente. Ya tenemos un 70% del municipio de Monte con energía eléctrica. Trasgo, trabajo. Correcto, escuché un 70%. General Márquez, ¿qué falta para que sea? Aquí está el general Márquez, ministro de electricidad. ¿Qué falta todavía por terminar todo el municipio? Sí, nos falta nada más el circuito San Lorenzo, que sería lo que está faltando, que es aproximadamente 1.5 megavatios para tener el 100% restablecido. Correcto, o sea que en las horas de la madrugada ya debe restablecerse. Una hora, hora y media ya debe estar restablecido totalmente. Bueno, transmite esa información, almirante. ¿Qué más me puede decir a esta hora que están haciendo? Ustedes allá son exactamente 9 y 54 minutos. Bueno, mi comandante presidente, a esta hora estamos llevándole agua potable a toda la población afectada. Tenemos 5 supercisternas, 8 cisternas adicionales coordinadas y le estamos llevando agua a toda la población que lo estaba solicitando. De igual forma, llevaron alimentos que mandó nuestro ministro de alimentación, se ha distribuido en la casa de alimentación para prepararle la comida a toda la población afectada. Y estamos esperando otra alimentación adicional, bombos que se le van a repartir a toda la población por orden del señor ministro de alimentación. De igual forma, el Ministerio de Obras Públicas, con la maquinaria y nuestras tropas de la Fuerza Armada Nacional y nuestro policía, estamos despejando las vías y ayudando a sacar barro de las comunidades, despejando todo lo que... para que por la mañana la gente sienta que hay un cambio de bienestar. Fíjense ustedes el amor en acción de un almirante de la República. Aquí están nuestros oficiales de la Fuerza Armada, 24 horas al día con su pueblo. Allí, dando amor, y con el amor acabamos el odio de los fascistas. ¿Ves? Mayor General de la Artillería, ¿qué le puede decir al pueblo con Manacoy, al viceminante Luciano, sobre la garantía, yo di una orden, de sobresaturar de alimentos el municipio de Monte? Bueno, muchas gracias, mi comandante jefe. Bueno, afortunadamente el sistema alimentario que se ha diseñado en la Revolución Bolivariana permite de alguna forma atender de forma inmediata cualquier contingencia que se presente en cualquier parte del territorio nacional. Vale decir que para el momento donde ya, bueno, teníamos que atender la contingencia, allá en el Estado de Sucre, especialmente en los centros de acopio avanzado, sobre la base de la misión a la alimentación, tenemos una disponibilidad de 408 toneladas de víveres y 135 toneladas de proteína animal. Eso quiere decir, bueno, que teníamos disponibles ya en centros de acopio alimentos como para 15 días de la población de Comunacoy. Sin embargo, bueno, tenemos que habilitar tres puntos logísticos avanzados que ya están habilitados. Para ello, tomamos la escuela, la unidad educativa Juan Rangel, una unidad educativa también que sirve como centro de acopio, Ventral Sanabria, y la unidad educativa Guadalupana. Esos son los tres puntos de distribución que van a estar próximos a la población y que ya en el transcurso de la noche de hoy, ya para mañana, toda la población afectada, sin excepción, mi comandante en jefe, tiene garantizada, además del agua, que ya escuchamos, todo el alimento necesario para que, bueno, puedan tener satisfecha este importante, bueno, importantísimo, vital alimento. Mientras, vamos reorganizando también todo lo que son las casas de alimentación. Ese despliegue de las casas de alimentación, incluyendo tejería, sirvió como punto de distribución de forma inmediata. Ya tenemos ya habilitadas seis casas de alimentación. Estaban afectadas, pero ya las hemos acondicionado nuevamente. Quiere decir que mañana empiezan a funcionar para distribuir alimentos calientes a toda la población afectada. Calculamos siete mil seiscientos seis familias para un total de cuarenta mil personas. Con los alimentos que ya tienen disponibles en el área... Alimentos elaborados, estás hablando. Sí, elaborados, comida caliente. Comidita caliente, pues. Caliente a través... En la mañana una arepa. Correcto. Bueno, hay unas areperas que ya están en movimiento. Son muy prácticas. ¿Van las areperas en movimiento hacia allá? Van ahorita dos. Correcto. Dos que son de Pedeval y que han... Y con esa podemos estar haciendo arepa y distribuyendo arepa. Y distribuyendo paralelamente a través de... Para el desayuno, luego los almuerzos. Correcto. Una merienda en la tarde. Y bueno, fíjese, las casas de alimentación, estos templos de amor, que son más de tres mil ochocientos que hay en todo el territorio nacional, han servido como base también para atender este tipo de contingentes. Y sobre todo el Poder Popular. Tenemos allá reunidos los cincuenta y cuatro líderes y lideresas de los comités locales de abastecimiento y producción. En este momento los tienen reunidos. Están reunidos con la... Los líderes. ...de alimentación, los líderes. Y las lideresas, casi todas son mujeres. Ochenta y un por ciento a nivel nacional. Correcto. No tengo el parque ahorita de Comunacó, pero debe estar por ahí también. Y entonces con estos líderes que ya conocen a la familia y el apoyo de la Fuerza Armada, ya lo conversé con el vicealmirante, vamos a llegarle a todos los lugares donde haga falta llevarlos a libre. Correcto. Luciano, abre la toma para ver si puedo ver. ¿Quién te acompaña? Mi comandante, me acompaña el ciudadano, licenciado Yoni Patiño, secretario general de gobierno del Estado Sucre, el ciudadano general de edición Alejandro León Vera, secretario de seguridad ciudadana y director de la policía del Estado, y asimismo todos los directores y jefes de los órganos de seguridad ciudadana de acá, del Estado Sucre, así como del municipio y los miembros de la ODI Estadal y Municipal, mi comandante presidente. Correcto. Unión cívico-militar-policial, perfecta. Con el pueblo, todo. Con el poder popular, todo. Vamos entonces a establecer el plan de corto y mediano plazo, de recuperación de viviendas, de recuperación de las escuelas. Me ven informado la pérdida total de tres escuelas. ¿Qué me puedes decir? Mi comandante, tenemos como pérdida total la escuela de la Fragua. Hay otras dos escuelas que se encuentran en el sector de trincheras que fueron bastante afectadas, pero son recuperables, no tienen pérdida total. Pero tiene que evaluarlo, obviamente, el equipo de gestión de riesgo, para que diga las condiciones en las cuales quedaron las dos escuelas. Correcto. De inmediato, la ministra Yelice de Antaella debe estar mañana ya con su equipo especial y el equipo de las Brico-Miles para evaluar pérdida total, recuperación total, reconstruirla y de paquete una nueva en tiempo récord. Y además, la recuperación de las que tuvieron alguna afectación parcial. El plan, experiencia tenemos, General Padrino, General Hernández Lárez, la experiencia en contigencia la tenemos. Y sabemos que llegamos a tiempo, nos quedamos y hasta que no se recupera todo. Tenemos que recuperar, como dice el almirante Luciano, la normalidad, la tranquilidad. Acompañar a las familias que perdieron algún ser querido, protegerlas de manera especial. Le di la orden al ministro de la Presidencia, que nosotros nos encarguemos desde la Presidencia, de la atención social y el apoyo integral a las familias, de las personas que perdieron algún ser querido. La búsqueda de los que estén desaparecidos, con la esperanza siempre de que con el favor de Dios los encontremos. Entonces, siendo las 10 en punto de la noche, Vicealmirante Luciano Francisco Fernández, continúen ustedes en las calles con el pueblo. Y nos comunicamos ahora más tarde. Seguir avanzando. Entendido, mi comandante presidente. Gracias, mi comandante presidente. Cuente usted con este maravilloso equipo formado por nuestro comandante Eterno y el legado que dejó en usted, mi comandante presidente. No le vamos a fallar. Nosotros venceremos. Con el pueblo siempre venceremos. Como Anacoa, nosotros venceremos esta dificultad. Muchas gracias. Venceremos. Esa es la moral que hay de un país que ama, que cree, que se crece. Un país que se crece y que avanza y que está presto permanentemente. General, el jefe Hernández Lárez, usted me dio una cifra de movimientos que estamos haciendo de personal militar. Pudiéramos informar para que el pueblo de Comanacoa y el municipio de Montes esté atento. El alcalde, Tomás Bello, lo tuvimos que trasladar a Cumaná porque también tuvo afectaciones, golpes que están siendo atendidos. Y una vez se recupere, estará otra vez en batalla. General en jefe. Bueno, mi comandante en jefe. Para mañana van a aparecer contingentes de los tres estados que conforman esa región estratégica. Van a ir 1.200 hombres con materiales de equipo. Mi general en jefe, Padre, no pidió la orden de que lleváramos cocinas móviles que fueron usadas también. Tienen capacidad cada una para cocinar para 400 hombres. Vamos a llevar las suficientes cocinas para apoyar a mi general de la artillería. Igualmente están estos hombres, estos soldados, integrantes de Bricomiles. Van con sus instrumentos para ayudar. Van con palas. En todo lo que podamos llevar nosotros a la población. Con las máquinas disponibles de nosotros también. Van con palas, dispuestos a limpiar. Y como dijo el almirante Luciano, a darle un cambio radical e inmediato en favor de nuestro pueblo venezolano. Y recordando siempre que esta Fuerza Armada, con los planes y su comandante en jefe al frente, está dispuesta en todo momento y en cualquier lugar para resolver cualquier contingencia que se nos presente. Y con una reacción inmediata, mi cobalta en jefe. Reacción inmediata, general Padrino. Inmediata, en tiempo real. Este puesto de comando presidencial acá en el Palacio de Miraflores, la casa presidencial, está las 24 horas del día con todos sus equipos de monitoreo. Conectado hasta con el último rincón del país. Y en tiempo real vamos haciendo seguimiento. Ya el huracán Beril va hacia las profundidades del Caribe. Estamos pendientes. Nuestra palabra es solidaridad. Y siempre apoyo a los pueblos del Caribe que sufren. Bueno, estos huracanes monstruos que hay ahora, producto del calentamiento de los mares. Pero ahora lo que hablábamos, Padrino, en Carabobo, en el campo de Carabobo el lunes. El poder que se ha construido entre la unión y la fusión perfecta del pueblo, de las instituciones, del Estado, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la policía, la unión cívico-militar-policial. Y la necesidad de perfeccionarla con un objetivo. El bienestar del pueblo, la seguridad de la nación, la felicidad de todos. Y cuando tenemos emergencia, atenderla de inmediato, General Padrino. Así es, mi comandante en jefe. Es una doctrina ya en nosotros. La unión cívico-militar la hemos venido optimizando, perfeccionándola. Y todo con el propósito, en este caso, de volcarnos amorosamente para atender a la población. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha asumido un papel verdaderamente humanista en los últimos años. Y la ha venido optimizando. No nos cuesta. No hay ningún esfuerzo en nosotros para estar junto al pueblo. Todo lo contrario, es algo que es consustancial con la doctrina bolivariana y además con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que está en perfecta construcción permanentemente de sus virtudes ciudadanas, sus virtudes militares. Y, bueno, es un accionar, como usted nos ha dicho, de primera mano y de manera inmediata para atender al pueblo. Así que, con todo este dispositivo que estamos mudando para allá por instrucciones suyas, vamos a dar un vuelco importante. Así como lo hicimos en Tejería, vamos a tener una respuesta inmediata. El pueblo lo va a sentir y va a ver a sus soldados, a los soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, junto a las policías, a los órganos de seguridad ciudadana, gestión de riesgo, etcétera, trabajando unidos, articulados y promocionando cada día mayor efectividad en darle respuesta a nuestro pueblo. Bueno, es una doctrina del Estado, de la Constitución y de la Revolución Bolivariana. La doctrina del humanismo, de la solidaridad, de proteger al pueblo. Esa es nuestra misión, proteger a nuestro pueblo en todas las circunstancias, naturales o no naturales. Y además de una doctrina, es un sentimiento profundo de amor, de amor. Y es una acción efectiva en tiempo real. Nuestro pueblo no está huérfano. Los tiempos en que el pueblo fue huérfano, en que a nadie le dolía el pueblo, se quedaron muy, pero muy atrás, muy atrás quedaron. Esos tiempos en que el pueblo era invisible, no existía, eso quedó atrás. Hoy el pueblo es y tiene que ser cada vez más el protagonista de la historia. Y Cumanacoa sabe que estamos en la profundidad de esta situación y de esta también vamos a salir victoriosos. Buenas noches pues para toda Venezuela. Y a los heridos y a los afectados con este percance que hubo, ya, a recuperarse, que la batalla continúa. Y al pueblo de Cumanacoa, vamos para adelante. Buenas noches pues, que Dios bendiga a nuestro amado pueblo en unión cívico, militar, policial. Gracias. Allí tenía las declaraciones del presidente Nicolás Maduro, quien ha ofrecido un balance actualizado desde el puesto de comando presidencial sobre la situación en el estado Sucre, el norte de Monagas y el estado Anzuategui, ante el paso del poderoso huracán Berli por el Caribe. Puntos importantes a destacar de sus declaraciones. Tres personas perdieron la vida. Ordenó todo el apoyo a las familias que perdieron a sus seres queridos. Además, informó que cuatro personas se mantienen desaparecidas. Continúan las labores de búsquedas. Ocho mil familias afectadas con distintos niveles de afectación. Viviendas, corrijo. Cuatrocientos casas con pérdidas totales. Tres escuelas también resultaron afectadas. Una de ellas con pérdida total. Hay 80 familias en un refugio temporal y se activaron dos centros de acopio. No menos importante, el jefe de Estado venezolano también de manera indignada rechazó de manera categórica algunos mensajes que circularon en redes sociales, donde algunos se burlaron y otros festejaron lo sucedido con la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, quien presentó un percance mientras realizaba un recorrido por la zona, prestando ayuda y colaboración a las familias afectadas. Obviamente, Carlos, esto es un tema muy delicado. El jefe de Estado venezolano tildó esto como crímenes de odio, rechazándolo de manera categórica. Y bueno, ha dicho que se mantienen desplegados, activos, monitoreando esta delicada situación que se presentó en el Oriente Venezolano.